Hola a todos, mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Bueno, pues espero que estéis todos maravillosamente bien. De todo, de salud, de amor, de energía, bueno, de todo, ¿vale? Y si no es así, mi mejor energía y mi mayor luz va para allá. Primero, quiero agradeceros absolutamente todos los que hacéis posible este canal. Miembros, suscriptores, personas que me apoyáis por tanto cariño, por tantas muestras de afecto, por colaborar, por estar ahí, de verdad, de corazón. Y con todo lo que yo soy, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, hoy vengo con un interactivo de amor, claro que sí, para ver cómo está esa persona que te gusta, esa alma gemela, esa persona especial, qué siente por ti y qué va a hacer en los días que siguen. Es decir, yo he estado yendo durante todo el día, tres días, tres días, tres días, y no tengo ni idea de lo que me están queriendo decir con tres días. Probablemente dentro de un rato me tenga que sentar, a lo mejor, y me hagan canalizar a los dioses, no lo sé. Solo escucho tres días sobreentendido, a lo mejor lo he hecho mal, no lo sé, lo miraré ahora, que son tres días lo que va a ocurrir con esta persona y su alma gemela, o la persona que te gusta, o la persona por quien preguntas. Así que, por favor, corazón mío, elige dos opciones. Tienes pirámide lápiz lázul y tienes la pirámide del cuarzo rosa. Parece blanco, pero es rosa. Puedes pausar el vídeo si no lo tienes claro o te puedes quedar a lectura de ambas pirámides. Vamos a ver qué es lo que tienen para contarnos hoy en tres días. Vamos a ver. Al final, como siempre, podréis hacer una pregunta a la baraja española, que podéis usar las dos opciones, claro que sí, cada una para una pregunta diferente, para que yo os diga sí o no. Bueno, pues, vamos allá. Voy a comenzar con pirámide cuarzo rosa. Vamos a ver qué tipo de energía tiene esta persona en este momento. Por favor, repite el nombre de esa persona. Ponla en tu mente en este momento. Pon una foto delante si la tienes. Y solo repite su nombre. No pienses, no preguntes, no hagas nada. Solo repite su nombre. ¿Bien? Después te explicaré, para que participes en el sorteo que hago, todos los meses de una lectura gratuita conmigo, igual que todas las demás personas que la contratan y la pagan. Es exactamente igual, mismo tiempo de duración, todo igual. Una vez al mes, para personas incluso que yo sé, pues que no tienen la posibilidad de poderlo hacer porque están en otro país. O bien el pago o no tienen los recursos. Para eso es, todos los días, uno o dos, como mucho, pongo en la pestaña de Comunidad a la persona ganadora. Y en cada comentario fijado, basa. Siguiendo los pasos, entras directamente en el sorteo. Mis ángeles, mis guías, por favor. Necesito claridad. Necesito respuestas. ¿Por qué tres días? ¿Qué energía tiene esta persona? Gracias. Mira, consultante, desde ya te advierto o te aviso que para ti viene justicia. Una justicia que tú has estado pidiendo durante mucho tiempo. Algo que tú decías, ¿cómo es posible? Yo no salgo de esto. El cielo no me escucha. Mis plegarias no están siendo atendidas. Parece que yo no existo. Para Dios, como renegando te siento. Pero tú vas a tener justicia. Esta es la carta que equivale a la justicia. ¿Cómo está esta persona? Confundido, confundida. Con una confusión terrible. Además, sin ganas de nada. Cruzándose de brazos. Es que la misma carta lo dice. Cruzándose de brazos y diciendo. No hago nada porque no sé para dónde voy a tirar. No sé qué es lo que voy a hacer. Y aquí, sin embargo, tiene un guía que todo el tiempo, no sé si se ve, pero que sí. Lo está abrazando y le está diciendo. No te preocupes que te estoy enseñando el camino. Los guías ya le están dando señales de qué es lo que tiene que hacer. Solo que esta persona ahora mismo, con esta confusión tan grande, no es capaz de ver entre tanta nube el cielo azul. Pero le va a llegar claridad. Está muy confundido, confundida. Si tú has estado orando y sentías que no te escuchaban, tus oraciones van a ser respondidas. Para ti viene una alegría inmensa, grandísima. ¿Tú te sentiste? Probablemente ustedes trabajan juntos o juntas, en el mismo lugar o estáis cerca. O os habéis conocido en el trabajo. Algo tiene que ver aquí el trabajo que está directamente vinculado con vosotros o vosotras. Si no es así, déjalo pasar. Porque yo, o también puede ocurrir que esta persona, para olvidarte, o para salir de este caos mental que tiene, se haya hecho un poquito adicto o adicta al trabajo. Y también a los halagos, a que la gente le baile el agua. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, se siente rechazado, rechazada. Y lo que más miedo le da, es que tú, esta vez, lo rechaces. Así se siente en este momento, tu amor, tu persona, en gran confusión, pensando que vas a rechazarlo o rechazarla. Y lo que viene para ti es una enorme alegría, porque tus oraciones, por fin, son escuchadas. Yo veo que te vas a sentar en un lugar verde, como boscoso, boscoso es de, eso, bosque y campo, pero muy frondoso, no está seco, a tomar algo con esta persona. Y va a ser muy pronto, en caso de que ustedes vivan cerca, ¿de acuerdo? Sí, porque tenéis mucho que hablar. Esta persona tiene mucho que decirte. Cosas que se traga, pero te las va a decir. Yo quiero ver si el tarot me corresponde al oráculo. Por favor, ¿qué está pasando? La persona que ha elegido el cuarto rosa pirámide. Quédate. Están enseñando un techo de una habitación que está pintado. Bueno, pintado. Con dibujos. Hay dibujos en el techo de una habitación. No sé si esta persona se dedica a dibujar y te dibujó algo en el techo, o tú, o te gusta ese tipo de decoración. Si no es para ti, déjalo pasar, pero yo estoy viendo un techo pintado. Con dibujos. Y no termino de ver con claridad si son mandalas, si son estrellas, si es una constelación dibujada. Algo hay en el techo significativo de una de tus habitaciones, o tu sala. O tienes un, no sé, puede ser que tengas un espejo en el techo, o una cúpula, una vitrina, o veas las estrellas. Pero yo veo algo pintado en un techo, ¿vale? Y no es en la pared, sino en el techo. Tú miras hacia arriba, cuando te tumbas o te sientas, y tú ves algo. Y no es pared, no es un techo blanco o liso. Estás sintiendo. Tú estás entre dos personas, cuarzo, rosa. Pirámide, rosa. O hay dos personas que vienen a tu vida. Y si no tenías a nadie, prepárate, porque llegan dos personas. Uno totalmente opuesto al otro. Tres personas. Mira, voy a decirte algo. Aquí está pasando lo siguiente, cuarzo. Yo no descartaría aquí, y mira que esto no me ha salido nunca en una lectura, al menos así general, que aquí hayan personas en chicos, no chicas, seas hombre o seas mujer, y más de uno que se muevan en estos mundos y hayan hecho algún tipo de trabajo para tenerte a ti, consultante. Por eso quizá te sientes mal, confundida, confundido, por eso a lo mejor esa persona que amas no da el paso y no lo ve claro, porque si a ti te atacan energéticamente, esa persona se siente atacado, atacada. Hay personas tras de ti, o bien, y son hombres, o bien que te envidian, o bien que te aman, no lo sé, que te han hecho algún tipo de trabajo. Y ya tengo aquí tres caballeros. Esta persona se va a poner en marcha hacia ti, ¿de acuerdo? Porque tú eres su emperatriz, y con mucha rapidez, viene a ti. Tengo muchos caballeros que también simbolizan, además de hombres jóvenes, la rapidez, el impulso, el ya, emperatriz, rapidez, y estos trabajos van perdiendo el valor. Aquí hay muchísima abundancia. Que mire, esta persona, la estrella, déjame que la exponga, el ajuste, los cambios, la ganancia, la aflicción, la preocupación, la derrota, otro príncipe, el poder, el deseo, reina de oros, crueldad. Esta persona se portó muy mal contigo. Esta persona quizá, en algún momento, te dijo, yo voy a estar siempre contigo, yo nunca te voy a engañar, tú eres la persona, o la mujer, o el hombre que más me gusta. Y en algún momento, en donde esta persona, víctima de algún trabajo, insisto, porque es así, de algún tipo de, es que fíjate, crueldad, esto simboliza al diablo, poder, derrota, trabajo, ¿dónde está? Aflicción. Aflicción. Han intervenido, han hecho algo, o bien para que tú no estés con esta persona, o bien porque tienes personas tras de ti que te desean para sí. Me estoy explicando bien, así que mucho cuidado, corazón. Yo estoy viendo aquí mucha rapidez en actuar esta persona, algo va a pasar dentro de ella o de él, que lo va a hacer hasta ti. Y además, esto es por destino, porque tienes la estrella. ¿Qué va a pasar cuando esta persona llegue a ti? Que tú no vas a confiar demasiado. Vas a decir, bueno, esta vez vienes de verdad, o vienes a hacerme lo mismo de antes. Vienes a ser uso de este poder que tú has ejercido. Antes, sobre mí. Vienes a volver a hacerme daño, a ser cruel. Vienes solo por deseo. Y la verdad es que está así de confundido, como hemos visto antes en el oráculo, porque está trabajado, trabajada. Ah, claro. Ahora estoy entendiendo. La rapidez. Y todos los caballos. Rapidez. Tres días. Viene a ti en tres días. Déjame que mire una cosa, por favor, para comprobar, ¿vale? Un momento. Vale. 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 Iba a cortar, pero me dicen que abra. Pues abro. Claro. Claro. Te sigo diciendo que esto es por destino. No sé qué tengan que ver contigo las aves. O tú... A ver. Dime si tú tienes pájaros. Sobre todo estos pájaros que son tan bonitos, iguales o casi iguales, que son inseparables. O tienes algún tipo de búho, lechuza, de mascota, porque te gusta. O algún tipo de halcón. O águila. O un pájaro más pequeño, pero de una raza distinta. No es un típico canario, ¿no? Son pájaros. Te encantan los pájaros. Amas los pájaros. Pero te gusta tenerlos por la casa revoloteando. Jaula abierta. Para ti viene por fin la llave de tu libertad. Siento aquí también, cuarzo rosa, que tú no eres libre para poder correr tras esta persona. Y además eres muy deseada o deseado por muchos. Quizá eso también te ha quitado libertad. Pero probablemente tú tengas una pareja o te sientas atada, atado y no sabes por qué. Vas a volar. La jaula se abre. Sí. La persona se comunica en tres días. O viene a por ti en tres días, ¿eh? Te lo aseguro. Déjame ver algunas iniciales. Para completar tú. Y no voy a sacar muchas, ¿bien? Voy a sacar solo algunas. Las que salgan. Y además unión. Unión seguro. Muy pocas. Lo he hecho porque me han dicho, saca pocas. Pues así estamos. La letra B. Otra letra B. Bien. Si tu nombre empieza por B y el de esa persona empieza por B, hay unión seguro. Si tu nombre... Y para las demás también. Si tu nombre empieza por K o tu apellido o el de esa persona, y por D, hay unión seguro. Solamente si tu nombre o tu apellido o el nombre de esa persona o el apellido empieza por V, va a haber más dificultad a la hora de que esta persona por fin se quede contigo, pero se va a quedar. Solo estas iniciales. B, K, D, V y B. Doble B. Es decir, B y B. Y estoy escuchando Beatriz. Muy fuerte. No sé por qué esas, pero tenían que ser esas. Déjame complementarte un poquito con signos. Voy a sacar solo tres, ¿vale? Me están diciendo que tres. Pues tres. Leo. Leo y Scorpio. Abajo se quedó Géminis y arriba Acuario. Aquí veo yo una pareja de Leo fuertemente marcada. Y Scorpio. Te están diciendo lo siguiente. No deje que el orgullo sea un obstáculo. Si tú te has sentido herido, herida, traicionado, traicionada por esta persona, si tú consientes que tu orgullo obstaculice esto, esta persona le va a costar mucho trabajo llegar a ti. Y esta persona te ama profundamente. Te está diciendo también aquí. La confianza es la clave del éxito. Confía en ti, Leo. Confía en tu magnetismo, en tu poder. Bueno, Leo o quien seas. Igual tienes mucho de Leo ni lo sabes. Pero sobre todo signos de fuego. Aquí doble Leo. Y esto es una pareja muy fuerte, muy potente. Y aquí abajo tenemos Scorpio que te dice. Trabaja en tus miedos. Y cada uno de los mensajes del oráculo de la luna te está diciendo todo el tiempo que dejes el orgullo, que trabajes en tus miedos y que no te paralices, que vayas a por todo. Porque quizá aquí a ti te han trabajado, te han hecho algo, pero tú tienes la fuerza suficiente y más para parar y detener esto. Y tú lo sabes. Así que vamos, Leo. O Scorpio, vamos. Géminis y la otra que se quedó, no me acuerdo cuál es, también sirven para esta opción. Si no ha salido, igualmente, si la lectura es o no contigo, es para ti. Vamos contigo. Pirámide Lapislazuli. Vamos a ver qué energía tiene esta persona. No te retires porque al final haré tu pregunta a la baraja española para que te puedan dar tu respuesta de sí o de no. Las guías, mis seres de luz, por favor, necesito información. ¿Estás sintiendo esta persona? Qué bien en tres días. La persona ha estado siempre presumiendo, presumiendo. ¿Cómo te diría? Es el gallo del corral o la gallina, el centro de atención. La persona, digámoslo así, popular, que cuando entran a una fiesta, bueno, pues todo se alborota, ¿no? La típica persona, bueno, pues que cuenta a lo mejor chistes, o yo qué sé, o tiene mucho carisma. Es el centro de atención de muchas miradas y le encanta sentirse así. Y esa vanidad te ha asumido a ti en una tristeza profunda que tú has dicho, pero ¿y todo lo que tú me hablas a mí cuando estamos a solas pierde sentido cuando estás con tus amigos, con tu gente? ¿Por qué me ocultas? ¿Por qué te veo a ti mostrándote de una manera entre los demás? Y cara, a los demás yo no existo. ¿Bien? Energías principales, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con tu corte, que es la vanidad. Vamos a ver. Claro, claro. Esta persona se siente culpable, terriblemente culpable después, pero la culpabilidad no exime de responsabilidad a esto que hace contigo, porque te deja siempre para después. Entonces, tú en ningún momento has perdido la fe ni la pierdas. Esta persona te engañó. Te queda abajo la carta del misticismo, o lo que viene aquí a querer decir, la papisa. Todo esto tú ya lo sabías antes de embarcarte en esta relación, pero tenías mucha fe en que contigo sí iba a cambiar de forma de ser esta persona. Esta persona, mira, en primer lugar, se deja mucho llevar por el que dirán. En segundo lugar, está rodeado. Siento que de una familia que lo hace sentirse culpable todo el tiempo de algo. Es decir, esta familia, y es familia, no siento que sea esposa, no siento que sea esposo. Es familia que todo el tiempo lo hace sentir culpable. Tú tienes que estar aquí, tú tienes que aportar, tú tienes que dar la cara. Si tú te vas, esto se derrumba. Tú eres el pilar de esta casa. Ahora, estoy explicando, porque esta persona es la que genera la abundancia en ese hogar. Todo esto tú lo sabías cuando conocías a esta persona. Cuando tú conociste a esta persona, sabías dónde te metías. Y aún así tuviste fe, porque pensaste, conmigo va a cambiar. ¿Y qué hizo? Te engañó. Te engañó. Ahora estás en ti, en tu centro, buscándote, intentando recuperar lo que tú fuiste. Porque déjame decirte, pirámide lápiz lápiz lápiz. Que tú no eres ni la sombra de lo que fuiste. Y ahora te estás buscando. Probablemente te encuentres. Y esta persona se arrepienta. Pero en estos momentos vibra en pura vanidad. Aunque se siente culpable, cada vez que piensa que te puede perder. Porque aquí lo tenemos arriba, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Aquí hay otra persona que está intentando sacar lo que no es suyo. Y esta otra diciendo, ¿pero qué he hecho? Está hasta con una botella, las manos en la cabeza. Te dije, ¿y aquí hay más botella? Esta persona o bebe, o tiene muchos amigos que, bueno, sale de fiesta. Algo así. Tiene algo que ver con eso. Y si no bebe, estos son comidas, invitaciones, salidas, relaciones. Tú nunca perdiste la fe. Date cuenta que aquí hay una matista. Mira. ¿Ves? Es una piedra matista. Esto. Desprenda una luz que te está diciendo. No pierdas la fe. Porque tú vas a tener lo que tanto has pedido. Te vas a encontrar. Y este engaño se va a pagar caro. Pero mantén la fe. ¿Cómo está esta persona? En este momento, yo no te miento. No estoy aquí para mentirte. Con muchísima vanidad. Y a la vez, arrepintiéndose. Aquí presiento, consultante, que tú has hecho algo. Para acelerar las cosas. Porque siento que eres medio brujita, medio brujito. Estoy segura de eso. Y te está saliendo francamente bien, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Por favor, repite el nombre de esa persona. A ver, ¿por qué esta vanidad y por qué esta culpabilidad? ¿Qué te impide avanzar? ¿Y qué viene en tres días? Vale. Placer. ¿Por qué? Lujo. ¿Pero con quién tratas tú? ¿Por qué? No. Déjame ponerlas y ahora te digo. La persona se deja llevar mucho. Pues la verdad, por los placeres de la vida, ¿eh? Todos. La bebida. Las mujeres o los hombres. El juego. El, el... Porque tiene bastante. Es poderoso o poderosa, ¿vale? Es que lo veo así. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ajá. Transformación o muerte. Lo que viene en tres días es una grandísima transformación. De esta persona. Que viene luego de tres días veloz a ti, caballo de espadas, ofreciéndote as de oros, no estabilidad, con este príncipe de copas que te dice, ahora vengo a ofrecerte mi amor. Y tú, prudentemente, vas a decir, tú siempre fuiste el dueño o la dueña, el emperador, el que mandaba. Ahora yo, el hierofante, soy quien decide, princesa de copas, quien pone aquí el límite. Quien hace o decide si esto, con la torre, explota o te doy la oportunidad, con este mago y su mano, diciéndote, de acuerdo, yo soy ahora la emperatriz. Que viene para ti en tres días, esta persona va a sufrir una transformación terriblemente grande por un palo enorme que le va a dar la vida y va a venir volando a ti a decirte, por favor, perdóname, necesito que me des otra oportunidad. Y ahí eres tú la que va a decir, un momentito, un momentito, no corras tanto a ver si te vas a caer. Ahora soy yo la que me lo tengo que pensar. Ahora soy yo la que no sé qué voy a hacer o el que no sé qué voy a hacer. Déjame que yo decida y te vas a tomar tu tiempo y debes de hacerlo. Esto viene en tres días para ti. Lo que no me están es diciendo qué tipo de transformación pasa a esta persona, pero muy fuerte debe de ser. Princesa de espadas, príncipe de copas, que salen muchas princesas y príncipes. Pero no me dicen qué tipo, no deberás de saberlo, no importa, salgo de él o de ella. En tres días esta persona dice, viene velo, caballos, por favor, dame una oportunidad. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Terminamos con la carta de la emperatriz. Quiero ver qué más. Esto es, esta opción es, eso que tú crees que esto no va a pasar en la vida. Este hombre o esta mujer no va a cambiar porque está muy arriba y que va, que va, no va a dejar lo que tiene. Ya verás cómo lo deja. Ya verás cómo viene corriendo a buscarte. Tres días. Por algo que ocurre en su vida, que no tiene nada que ver contigo, en su vida. Después de la tormenta, la calma. Tú has estado en toda esta oscuridad, en toda esta lluvia, en todos estos rayos. Y ahora, cuando empiezas a ver la luz, empiezas a ver claridad después de la tormenta, esta persona, con estos pájaros, dice, ¡Ey, que aquí estoy, que he vuelto, que no me he ido! ¡Que es mentira, que yo no me había ido nunca! Y tú, eres quien vas a decir, pues ahora espérate que lo tengo que pensar, porque yo ya lo he pasado muy mal. Yo creo que no hace falta decir más. A lo que viene, en tres días. Tanto, tanto. Es que esta persona está acostumbrada a tenerlo todo. Y cuando lo desea y cómo lo desea, no sé con quién estás lidiando. Y además lo suelo obtener todo. Te va a poner a tus pies el mundo, la luna, el sol, las estrellas, Júpiter, Saturno, Venus, Urano, Neptuno, Plutón, y hasta el planeta ese que dice nuevo que hay por ahí. Todo. Y un anillo. Yo estoy viendo con un diamante. Aunque esa piedra sea roja, estoy viendo un diamante. De compromiso, porque tiene mucho poder. O puede hacerlo. Para no perderte. Para recuperarte. Si eres un hombre, esta mujer viene con un anillo para ti. Con el corazón al descubierto. Con su verdad. Hablándote con muchas... Es que estas personas de las que... Le dan la vuelta a las cosas, ¿no? Has metido la pata, pero la has metido tú. O te hace sentir culpable. Es una cosa muy rara esta. Y es porque tiene mucha labia y a ti te enreda. Pero esta vez viene con el corazón en la mano. Y viene a disculparse. Pero ojo. Yo no estoy sintiendo en esta energía. Sí que estoy sintiendo verdad en él o en ella. Pero no siento que vaya a cambiar rotundamente contigo. Eso será cosa para otro vídeo, ¿no? Viene muy arrepentido. Eso es verdad. Tiene el pecho descubierto. Viene con su corazón en la mano. Pero yo no siento, yo personalmente, que esta persona sea de las que cambian. Tendría que ocurrir un acontecimiento apoteósico para que cambiara. O perderlo todo. O quedarse en la ruina. O no lo sé. Puede ser que lo cura también. Viene cambiado. Cambiada. Y aquí lo que viene, corazón mío, es un compromiso. Te va a decir, cásate conmigo. Cuidado también porque estás expensas de un robo. Te pueden robar. Salen los ratones. Todo lo que tú has esperado, lo recoges. Qué pasada de lectura de una persona que cambia radicalmente en tres días. Te viene con un anillo en la mano. Oye, mira, toma, cásate conmigo. Ea, como si no hubiera hecho nada. Yo es que alucino con este tipo de personas. Pero bueno, en fin. Yo estoy aquí para decirte lo que digo. Vamos a ver iniciales. Uniones entre X y la U. Si en tu nombre hay X o en el de él o ella o la letra U, hay uniones. La X se repite por dos. La X, la U. La Q. La J. La B. A. Repetida. Repetida. Y grade. G. Repetida. F. F, N, repetida, I, S, y estas dos se repiten. Esas son las iniciales que salen para ustedes. O en tu nombre, o en el suyo, o en tu apellido, o el de esta persona. Vale, se me ha caído directamente en el pecho, sí, en medio, la Y. Ha volado, ha rodado. Bueno, vamos a ver. Ahora sí que sí, vamos a ver primero signos para completar la lectura. Solo tres. Tres, el de arriba y el de abajo. Y los consejos de la luna. Escorpio, Sagitario y Acuario. Abajo queda, perdón, arriba queda Piscis, abajo se nos quedó Escorpio. Puede ser que estéis lidiando con Escorpio y Escorpio, seáis los dos. Se repite Escorpio, Sagitario, Acuario y Piscis. Pero sobre todo, Escorpio, Sagitario y Acuario. Que no es el signo, no te preocupes. Igualmente, puede ser que esté en su ascendente Sol, Luna o Venus. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir de nuevo contigo. Pirámide de Cuarzo Rosa. Puedes hacer tu pregunta la que tú quieras. A la baraja española yo te diré sí o no. Yo te recomiendo que pauses el vídeo en este momento y formules claramente tu pregunta en modo positivo. Es decir, no preguntes, ¿esta persona está con otra? No. Pregunta, ¿esta persona está solo conmigo? No preguntes, ¿voy a perder dinero? No. Pregunta, ¿voy a recuperar todo el dinero? ¿Voy a ganar más dinero? Es la forma positiva de preguntar. ¿Bien? Y deciros, bueno, si queréis participar en el sorteo de una lectura que hago todos los meses gratis, completamente gratis, pues nada más que tienen que seguir los pasos de cada vídeo. Está en cada comentario fijado, aquí abajo en el vídeo. O si desplegáis la pestaña de descripción del vídeo, os lleva a todos mis canales oficiales, canales no, perdón, bueno, sí, tengo otro canal. A todas mis redes oficiales, no hay otra, solamente esa, esos enlaces, y a cómo podéis participar en el sorteo de esa lectura. Sigan los pasos y ya. Cada día, primero de mes, uno o dos, pongo ganador, ganadora en la pestaña de comunidad. Deben de estar atentos porque los dejo ahí tres o cuatro días. Vamos allá. Por favor, mis guías, a las preguntas que están haciendo, ¿son sí o son no? Yo siento cuarzo rosa, esto es lo que tiene la española que no tiene el resto del tarot, ni lo tendrán nunca un tarot, que esta persona es casada o es divorciada, pero que todavía arrastra, arrastra residuos de un... ¿Cómo te lo explico? De una persona que lo manipula o la manipula. Lo chantajea emocionalmente con la familia. ¿Qué va a pasar con tu madre? ¿Qué va a pasar con tu padre? ¿Qué va a pasar con tu primo? ¿Qué va a pasar con tu hermano? ¿Me explico? Porque es muy familiar esta persona. Pero también puede ocurrir, en caso de que tú no lidies con ninguna persona casada, que esta persona sea médico. Pero médico en cirugía, no médico... Es lo que estoy viendo, cirugía. Puede ser un cirujano de cualquier tipo. Estoy viendo juez, militar, abogado, viudo, divorciado, pero en este caso, mirando hacia donde mira este rey de espadas, no te puedo decir que sea divorciado. Quisiera serlo, en caso de que no tenga ningún título de lo que te he dicho. Quiere serlo, pero se lo está impidiendo un entorno familiar. El cinco de copas es familia. Y sus cinco sentidos están en la familia ahora mismo. Porque hay alguien que mentalmente chantajea o manipula a esta persona con alguien en concreto de la familia. Puede ser una madre, la debilidad de esta persona. ¿Vale? Puede ser un hermano, un hijo, no lo sé. Claro, por eso hay tanta dificultad aquí. Si esta persona no se comunicaba... A ver... No, es que no. Es que no te voy a mentir. Es que no. No, es un no. Lo que quiera que me hayas preguntado por el momento es no. Espero que no me hayas preguntado por la misma persona que hemos mirado la lectura, porque la lectura pintaba bastante bien. Porque se vuelven las cartas. Es decir, te dicen lo contrario a lo que quieres oír. A lo que sea que hayas preguntado, de momento es un no. Nada es un no eterno. Y yo no dicto sentencia. Puede ser que yo esté viendo esto muy enredado, sea un sí, pero para mí totalmente la respuesta ahora mismo y de aquí próximamente es un no. Tres de espadas. Dos de espadas que bloquea caminos. Cinco de espadas mirando hacia dentro que los corta. Y siete de espadas mirando hacia el dos de oros que dice dudas y despacio que aún esto no es posible. Es un no, lo mires por donde lo mires. Lo siento, mi corazón no se acaba preguntado. Espero que no sea importante. Porque la respuesta es que de momento no. De cualquier forma, nada es rotundo. Vuelve a preguntar esto dentro de una semana a ver si las cosas han cambiado. O manifiéstalo. Usa la ley de atracción para transformarlo en un sí. Bien, voy contigo, lápiz láctil. Pausa el vídeo si lo necesitas y piensa muy bien la pregunta y en modo positivo. Te recomiendo que no preguntes por la misma persona que hemos hecho la lectura. Por favor, te lo pido porque puede ocurrir como ha pasado en la anterior. Si preguntas por la misma persona, escuches lo que no quieres. Te diga la española lo que no quieres oír. No me preguntéis por qué funciona así. Porque diréis, es que no tiene sentido. Es verdad, no lo tiene, pero funciona así. Harta estoy de verlo. Es un sí o es un no. Aquí hay amor. Mucho amor. Esto es un sí total, rotundo, grande, conciso. Aquí hay incluso un embarazo que va a ir estupendamente bien. Bueno, hay amor de hombre o amor culminado, amor de hombre y de mujer, amor de mujer, mujer, amor de hombre, amor de ambas partes, fuerte, consolidado con el tres de copas, haz de oros y haz de espadas. Sí, total, lo que sea que hayas preguntado. Desde ya te lo digo, lo que sea. Tercer, haz. Y cuarto, haz. Y todavía no me falta otra fila. Madre mía, claro que sí. Siete de espadas, mirando hacia afuera, junto al siete de oros, es un milagro. Esto es un sí, total, radical, rotundo, que tú das por perdido y te lo confirman los cuatro ases de la baraja. Perdón por la roquera, pero es que ya estoy sin voz. Haz de espadas, haz de oros, haz de bastos, haz de copas. Sí, total y rotundo y muy pronto, presente. Lo que quiera que sea que hayas preguntado, yo te toco las palmas, te aplaudo y te hago las olas, porque es un sí. Felicidades. Bueno, ahora sí, mis corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. No se me enfaden cuando sale que no. Tengo que decir lo que veo, ya lo saben. No es un no nunca definitivo en nada, en nada. Y bueno, no matemos al mensajero. Espero haberos podido ayudar. Un abrazo gigante, mil bendiciones y hasta pronto. Chao.